Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres, el canal Gamer Mission SP Yo soy Aníbal Carr y esto es Battlefield 1 Bien chicos, aquí formando soldados vamos a hacer, acabo de entrar en una partida de operaciones Estamos jugando operaciones y con el imperio alemán Y os voy a seguir con la clase de tiradores y formándoos en asalto Pues ahora por ejemplo vamos a echar una partida en operaciones Esta es la misma situación, colocamos el rifle a 150 metros y a buscar nuestras presas Por ejemplo, vamos a tirar la bengala de espoteo allí en alfa Vengala de espoteo, bueno, ahí estamos quemando a uno Ahí está nuestra presa, ha batido Y seguimos buscando presas, siempre lo que os digo Escondido, otra ha batido el saniteta Y aquí seguimos Como os he dicho siempre, buscando Estar escondiditos, la cobertura, ver a otros tiradores al suelo A ese no lo he visto pero como estaba espoteado más o menos se ha disparado donde estaba el espoteo y un poco por debajo Seguimos, vemos ahí otro médico veniendo corriendo Y vemos que alguien está en ametralladora Ahora lo marcamos, hacemos espoteo y ya sabéis No puedo, estamos con el rifle G-98 Bueno, ahí tenemos ya una batalla de francotiradores Al suelo Como lo he visto Y allí es que no le veo la cabeza No está una distancia muy tarde y no le veo la cabeza Estamos atacando alfa Vamos a tirar otra ganana de espoteo allí Porque Bravo es nuestra Y siempre la formación que estoy dando básica para novatos Siempre bastante táctica, bastante escondido Y además con un rifle de tirador con mira larga Por nuestro objetivo es marcar, espotear Y eliminar a los máximos jugadores posibles Siempre espoteándolos Para que si nuestro equipo está entrando Pueda saber dónde está el enemigo En el futuro enemigo marcado No paramos, no le hemos dado Pues están haciendo una contención brutal Me ha cazado el francotirador que está encima del tren Y el que me está haciendo contención Es el caballero que está allá atrás Con la Vickers Estacionaria Bueno, seguimos aquí Podemos hacer respawn aquí en el tanque Vamos a hacer respawn en el tanque Estamos viendo ahí en el mismo mapa Que alfa está cargadito Me parece perfecto 150 metros Y ahora llevamos, por ejemplo Llevamos, no llevamos la bomba estrapa Llevamos los proyectiles Contra vehículos Bueno, vamos a buscar al famoso francotirador Detallado Ese no No lo vi, pero más o menos Ya había pegado el primer disparo Ya sabía más o menos dónde estaba Aunque estaba en movimiento Más o menos Me imaginaba que era su cabeza Estuviera por ahí Marcando avistamiento Eso es porque está ahí cargando R1 Ahí está nuestro tanque cargo Uf, me revienta el médico Ahora tiramos la granada de espoteo por allí Y vamos a cubrirnos un poquito Cubrimos un poco Regenerar vida Recargamos el arma Tranquilamente Lo que tenéis que hacer con De francotirador Cuando sois nuevos en Battlefield 1 Lleváis una mira muy larga No ser camperos Siempre ir al objetivo Pero más o menos a una distancia No quedaros a 400 metros detrás Simplemente a una distancia Marcar todo lo que veáis Intentar abatirlo Vuestra función es La presa que veáis Intentar abatirla Esa es vuestra función Como francotiradores No hemos capturado Alfa nos ha quitado Bravo Pues bueno Ahora voy Por detrás del mapa Siempre Siempre siendo es táctico Táctico campero Como lo queráis llamar Pero esto es una formación Para soldados Y siempre desde una distancia Prudencial Tardemos aquí munición No nos haría falta Pero bueno Tres balitas Bueno Acompañan Siempre viene bien Y las granadas de espoteo Vamos a mandar la granada de espoteo A Bravo Despotear lo mejor posible Para que los compañeros Que están entrando Que están atacando Pues puedan hacer su función Y nosotros desde lejos Intentar abatir a la presa Y marcarla Si nos lo damos abatido Por lo menos que esté marcada Para que el compañero No entre a ciegas No lo pille El torete de turno No lo pille Sabes Desprevenido Lo avanzamos un poco Aquí un médico He fallado Porque la piedra Me está haciendo fallar Y bueno Nos están viniendo por izquierda Vamos a intentar hacerlos Un poco de convención Ya estoy siendo un poquito Más agresivo Bueno Eso se lleva un hip Y acabo muerto Porque La rampa No me está dejando jugar Me está tirando hacia abajo Y tengo que calcular Lo que yo estoy disparando Más la caída de la rampa Que me está tirando hacia abajo Pero bueno Aquí he sido un poquito Demasiado agresivo Ya con el tiempo Ya también Os envalantanaréis un poco Y iréis un poquito más Al objetivo Ser un poquito más agresivo Bueno Lo primero Lo principal Es nada más salir Perdón Vamos a salir 150 metros 300 metros Son muchos metros Para este mapa Y bueno Ahora cuando me vuelvan a matar Si me vuelvan a matar Os diría La configuración De una configuración Con un Heuer 98 Porque los MMS ML Ya los tengo hechos Con 500 mortes Y entonces Bueno Simplemente Con el primer rifle Que os dan Que es el MMS MK3 Este va muy bien Va muy fino Y bueno No importa Aquí encontramos Al toalete de turno Se lo lleva en el pecho Acaban de morir Vamos a retroceder Un poco Ser un poquito más tácticos Y buscar una cobertura Un poquito mejor Un ángulo Un poquito mejor Donde yo pueda ver Y defenderme a lo lejos Por ejemplo Aquí Va a tirar Una granada de espoteo Por allí Porque estoy viendo Están viniendo por allí A ayudar a los compañeros Por siempre Es potear delante Bueno Vemos que ahora No hemos vuelto a capturar Granatura A los compañeros Nosotros hemos ayudado A lo que hemos podido Estamos aprendiendo Estamos intentando Manejar un rifle Una mira muy larga Y nuestra distancia Va a ser siempre Bastante larga No vamos a poder entrar A capturar el objetivo Canturar el objetivo Con una mira tan larga Es una locura Pero bueno Intentar a partir A las presas Ayudar Ahí ves El avestamiento De bengala Y ahí acaba de morir Un compañero Y aquí hay un notas Aquí dentro Que está bien situado Bien apostado Y vamos a intentar Abatirlo Nada más que se asome Hay gente también Por izquierda Caballero No sé si ha muerto Pero bueno Vamos a tirar Nuestra bengala De boteo También ahí Se la vamos a meter Dentro Y por la vista No hay nadie Bueno vamos a ir Seguimos por aquí Derecha Franco tiradores Siempre se suelen Colocar encima del tren Acabo de ver ahí Uno Que va hacia allí Y otro Que va hacia atrás Y esto es modo Operación H Chicos En el modo Operaciones Es más o menos Igual que lo mismo De asalto Vamos a coger un poco De munición Unos ataques Y otros Defienden Es la misma historia Pero los objetivos Son banderas Simplemente eso Vamos a ir a un poquito Más aquí Al descubierto A buscar Un poquito más El ataque Bueno Vemos allí El colega Que intenta poner Mortero Pero no sé Si es que me ha visto El mortero Lo tiene colocado Estamos marcando Estamos espoteando Tenemos una distancia Adecuada Nuestro rifle Bueno Seguimos allí Voy a disparar Por allí Por si acaso Bueno Hemos tomado El primer sector Y seguimos avanzando Despeja El sector De presencia Lo lleve Los objetivos Franco tirador Ese está Estaba tocado Porque he visto Que ha sangrado Y el colega Está en la Vickers Allí Bueno Los compañeros Sigamos avanzando Vale Aquí se ve todo Bueno Tenemos gente Bravo Vamos a ir a hacer Un poco de apoyo Bravo Y aquí tenemos Un colega Es un cepillado Lo bueno De operaciones Es cada vez Que conquistas El sector Vamos a Aparece toda la peña Marcada Seguimos Nuestra estrategia Sigue siendo lo mismo Para jugadores Novatos Que empieces Con un rifle De tirador Quieres aprender Bueno Esta es la sensación Siempre a una distancia Prudencial 170 metros Aquí no vamos a ver nada Pero bueno Siempre buscando Allí tenemos Espera de turno Le hemos disparado Hemos hecho un avistamiento Porque estaba marcado Y ahí abajo Acabo de marcar A otro Cuando marca Los compañeros Ahí va No le he dado Seguimos Seguimos Marcando Granadas Despoteo Que nos funciona La munición Antes El kit pequeño Que no las da Instantáneas Va a tirar La mingala De espoteo Ahí Y bueno Ayuda Venga Lo de avistamiento Ya veis Ahí se ha fallado Vuelve a disparar A ciegas No veo No estoy viendo Vuelvo a fallar Ahora estamos a más o menos A la distancia A ver A ese caballero A tirar otra bengala Por allí Para echar Ahí está Bengala Si venga Un mejor ángulo Vale Este es un mejor ángulo También estamos Un poquito más Al descubierto Tenemos un tanque Lo acabamos de marcar Seguimos buscando Siempre en movimiento No nos quedamos quietos Intentar buscar a la presa Antes no se llega a presa La acabamos de marcar Ahí la vemos Disparamos Estoy disparando a ciegas Porque no lo veo bien Sé que está allí detrás Pero no lo veo bien Ahora le acabo de dar un hit Me he apresurado No he apuntado bien A la cabeza Y bueno Llegamos un poquito mejor Bien Eliminación Vale Perfecto Acabamos Eso es Te dan la baja igual Pero la he eliminado Otro jugador Le has metido Suficientemente daño Al tío Como para que te den A ti la baja Bueno Estamos jugando Un poquito más agresivos Nos arriesgamos un poco más Escucho el vehículo Bueno Vamos a retroceder Un poco Que nuestra misión Es Apoyar desde lejos Vamos a ver Si por ahí aparecen Me acaban de disparar Me acaban de disparar Acabo de ver Están arriba Buscar el ángulo Vale Lo he visto Lo he marcado Se acabó Hemos perdido Hemos perdido el ataque Hermanos Como veis En el modo operaciones Ya lo habéis jugado Los seis novatos Y estoy viendo mis vídeos Y también no tenéis Va del filo Los atacantes Tienen Tres ataques Y los defensores Pues tiene que defender Estos tres ataques Ahora mismo ya entro En una partida empezada Esto Esta operación Que es Keiser Slam Empezaría en la herida De San Quintín Y acabaría en Amiens Y como ya entro En una partida empezada Estamos jugando Amiens Ya han hecho heridas De San Quintín Y ahora estamos Bueno Atacando Amiens Bueno Salimos en base 150 metros Y ya nos quedamos Por aquí Porque va a salir Algún objetivo Por allí Porque la bandera De Bravo Está por allí Perdón La bandera de Alpha Vamos a movernos Un poquito Vamos a avanzar Un poquito Y esta formación De francotirador Básica Pues ya sabéis Intentar buscar La distancia Que veis Un reflejo Muy largo Ahí tenemos Un tanque Vamos a mover Un poco Y ahora Otros videos Tutoriales Con clases De élites Por ejemplo Las llamas Aquí Por ejemplo Dependiendo Del modo Que jueguéis Pues tendréis No tendréis En una posición O otra Bueno Ahí tenemos El tren blindado Como hemos perdido El ataque Nos da Un tren blindado Y bueno Vamos a intentar Ir detrás Del tren Porque van a venir Bastante gente A destruir el tren Y ahora están Disparando Vamos a tener Una bengala De avistamiento Delante del tren Le están disparando Por derecha Aquel caballero Que no muere Porque Porque lo han matado Ya lo han matado Vale Y vamos a ir colocándonos Viendo la presencia Por donde va a aparecer El enemigo Mandado a bengala De avistamiento Vamos a pillar Una posición Más elevada El ángulo De bravo Fallo Estoy fallo Hoy Vuelvo a fallar Vale La eliminada La he hecho Contención Bien Por lo menos Lo he hecho Contención Y ayuda Que el equipo Para mucho Más fácil La eliminación Bueno Ahí veo Un apoyo Se lleva Bueno Un asalto Se lleva El tanque Delante Una ayuda A la eliminación Lo que pasa Que una mira Tan larga Con tanto Humo Ahora mismo Por ejemplo Como hay Es un poco Complicado Tener que hacer Tiros Adivinando La posición En el movimiento De los jugadores Con tanto Es bastante Complicado A tirar Una bengala Por allí Por aquí Tanto humo Tampoco Veo a nadie Intento marcar Con un rato Es potear Hemos tomado El objetivo Alfa Haciendo La posición En la versión Esa Y Zonas De flanqueo Mejores Las hay peores Pero bueno Eso se lleva Me llevo La eliminación Si se lleva Otra Muy bien Me llevo La eliminación Acabo de ver A uno Tirado Ahí Acaban De tirar Creo Que los tengo Por detrás Ahora con la máscara No podría Apuntar Tendría Que hacer Roto De cadera Buscando El objetivo Por allí Los veo Por allí Cambiarnos De posición Un poquito Más elevada Buscando El ángulo Ahí Lo tengo Ahí tengo El francotirador También Por fallado Yo Ahí Seguimos Ahí veo Una granada Perdón Una vengala De espoteo Ahí Voy a tirar Un par de mil Perfecto El sector Que han tomado Los compañeros Nosotros Hemos hecho Una pequeña ayuda El sector De presencia enemiga He fallado Vale Vamos a seguir Nos vamos a colocar En una posición Adecuada Para la siguiente Posición Que estamos Atacando Aquí sería Una buena Posición Pero un poquito Más elevada Para tener Una ventaja Y estará cubierto No se ve Muy bien Pero vamos a dejar De fallado La verdad que no se ve Tanto Como no se ve No se ve Con tanto Como hay niebla Y no se ve Vamos a tirar Una granada Perdón Una granada Una vengala Despotida Por allí Y bueno Tenemos un tanque No es todo Vamos a echar Una visual Por allí Y avanzamos Un poquito Ahí tenemos Una clase De asalto Siempre Como veis Siempre Desde una distancia Adecuada Acabo de ver Un médico Venga Venga Saniteta Conicción Los compañeros Están detrás Habrán abatido Ya Y bueno Vamos a buscar Ahí tenemos Una clase De asalto Siempre Intentar Spotear Y bueno Vamos a avanzar Un poco Y aquí en esta calle Vamos a buscar El ángulo largo Está el tanque Delante Nada Venga Seguimos avanzando Y vamos a buscar El siguiente ángulo De esta calle Que sería Por donde vendrían Pero como siempre Hay un más adelante Siempre hay algo Siempre a una distancia Adecuada Están los compañeros Delante Bueno Nosotros Lo tocaríamos Sentar Caso Y ellos Lo mataría Bueno Seguimos avanzando Se hace un poquito Aburrido A veces Otras veces Pues hay un poquito Que más de chicha Pero bueno Esto es lo que es Operaciones Miramos Haciendo Hacia ese lado Tenemos por la boca Acturada Ahora nuestra Siguiente función Sería Pero no tenemos Bangalas De chicha Pero llevamos Un rifle Muy largo Y es bastante Compleca Vamos a contar Ahí Que es donde El enemigo Va a aparecer Ya ha aparecido Marcado Que se lleva Otro Eliminado Por los compañeros No os preocupéis Si no Tienes en la cabeza Punta El pecho Da igual Simplemente Intentar darle Estáis aprendiendo También fallo Muchas veces Ese ha sido Eliminado Tiro la cabeza Chicha Voy a gente Cruzarse Vale Gracias Te llevas A gracias Colega Voy a tirar Una derecha Ahí Y voy a tirar Otra allí Al fondo Y me voy a colocar En el ángulo Largo Muy buena Colega Lo siento Como veis La experiencia A veces también Nos da Un toque No siempre Vas a sobrevivir A todos Vamos a tener la opción Pero bueno Intentarlo Por lo menos Apuntar a la cabeza Intentar matarlo Porque no tenéis Otra opción Estábamos Nos hemos quedado Sin compañeros Que nos apoyaran Que nos defendieran Pero bueno Estábamos ahí Dándolo todo Ahí acabo de ver Tira ese Va a complicar la vida ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto dos? Vale Muy bien Porque te tiran al suelo Yo creo que te he dado Nada Creo que le había dado Pero bueno Habría fallado Se intentan colar Nuestro equipo No se entera Y es lo que Ya se están regenerando Y bueno Intentamos también Hacer nuestro trabajo Un poquito más agresivos Podía haberme quedado Escondido Y bueno Los he visto pasar Me he quedado escondido He hecho lo que he podido Por lo que Rifle 150 metros Estaba por ahí Colega No ya no está Ya se ha tirado Tiendo el objetivo Bravo Tiendo bravo He fallado El segundo Tiro la cabeza Muy bien No están quitando Charly El colega Va a estar allí Y vamos a tirar Granada de espoteo Perdón Venga la de espoteo Que manejo La granada de espoteo Ya nos quitan Charly El tío se habrá tirado Nosotros vamos a retroceder Un poco Buscar los ángulos Bueno En los compañeros A tomar sector Y nosotros Seguimos avanzando Vamos a ir al ángulo largo Hemos asegurado el sector Y van a aparecer ahora por allí Hacer una vangala de espoteo Ahí los tenéis Lo que habéis de ver pasar He fallado Es muy complicado Movimientos En la cabeza Por ejemplo Ahí se le da Bien No están disparando Mi vengala Me está molestando Está en la casa No lo veo Sé que está en la casa Vamos a escondernos un poquito Buscar un poquito El ángulo Un poquito más largo Tenemos un tanque Vamos a retroceder Y vamos a tirar Nuestro siguiente vengala De espoteo Por allí también Y como sé Que había uno Desde la ventana Disparando Pues intentar buscarlo Tanque ha sido destruido Seguimos avanzando Ahí está el compañero Vamos a apoyar El ángulo largo Tenemos una mirada Muy larga Ya en otros videotutoriales Ya me veréis Cuando con rifle Mira metálica Más o menos Es la misma situación Pero desde más cerca Porque Tenéis menos visión Vamos a pillar El ángulo largo Aquí A atacar Bueno Acabo de ver aquí A un colega Abatido Un movimiento No le he dado Le he buscado el pecho Porque sabía que estaba tocado Porque el tanque le habría dado Allí tenemos Argente Otro Hid de movimiento En la cabeza E y ese fallado En la cabeza El segundo no falló Y este mamata Con el Henry Martin Lo bueno del Henry Martin Que de 30 a 40 metros Mata de un tiro Da igual donde te des Es el rifle de los mancos Es el rifle de la gente Que no apunta a la cabeza Es el rifle Del mancurre de turno Me parece bien Es un arma que está ahí Me parece perfecto Bueno Quedan 50 soldados Ya tenemos Bravo En base Colocamos He dicho 150 metros Y vamos a seguir Pues a nuestra distancia Porque somos novatillos Intentar buscar el ángulo largo Cubrirnos Intentar siempre tener algo Y spotear Vamos a tirar una bengala Desfoteo por allí Y vamos a continuar Avanzando hacia delante Me acabo de encontrar El francotirador Del Martini Este jugador Lo tenemos aquí Abatido Nos hemos arriesgado Un poquito Pero llevamos una pistola Que va muy bien A 1911 Que la verdad Que va muy bien Veo que hay tiros Por aquí por izquierda Muy bueno Hemos ayudado al compañero Se lo hemos quitado de encima Desde una distancia Bastante Aceptable Donde él no nos podía hacer daño Aquí encontramos Nos lo vamos a encontrar Él ha tirado la granada Voy a tirar la mía de mango ahí Y por la vista Lo han matado Vale Perfecto Ahí tenemos unos saltatores No lo veo Intento Bueno Está espoteado Nada muerto Están tirados en el suelo Están tirando Me ha pillado Recargando La última bala Hemos perdido La partida Bueno Hemos atacado Nos hemos podido Y nuestra función Por bueno Salvar a los compañeros Espotear Lo típico Llevarnos Las mayores bajas posibles Marcar a la peña Por supuesto Va a caer Siempre Lo que nos compañeros Tirar nuestras Bengalas De esfoteo Intentar ayudar Desde una distancia Prudencial Que nosotros tenemos Una distancia Que nos sentimos seguros Intentar abatir A las máximas presas Posibles Hemos hecho lo que hemos podido Hemos perdido Hemos perdido la partida Hemos ayudado a los compañeros Y bueno Y nos estamos formando Si somos nuevos En el juego Ya veis Que en una mira larga Pues se te quita Un poquito más el miedo Que jugar más La sensibilidad Con los gatillos De un mando O sea Jugando en una consola Si estuvieras en PC Pues ella Sería otra cosa Sería Conseguir tus sensaciones Se ha hecho lo que se ha podido Al final Hemos perdido Hemos apoyado Lo que digo Al equipo Siempre hemos estado Marcando En la dirección Que estamos apuntando Marcando con R1 Que estamos jugando En una PS4 Intentar marcar al enemigo Una vez marcado Intentar abatirlo En algunas ocasiones Lo hemos conseguido Hemos conseguido Tiros en movimiento Hemos ido practicando Hemos ido consiguiendo Más habilidad Y lo importante es eso Por eso estamos aquí En la formación de soldados Como veis En modo de operaciones Es lo mismo Es lo mismo que asalto Siempre al objetivo Al objetivo Tanto de a que sea Que tenga una bandera Como que sea Poner una carga Bueno Aquí vemos Lo que hemos hecho La patrulla En lo personal Le damos Bueno Ya veis el ratio Con la clase de tirador Con estos consejos Que os estoy dando Vais a hacer siempre Buenos ratios Y no vais a ser tan camperos Vais a estar encima Del objetivo Pero en una distancia prudencial Y bueno Y vamos a mirar La clasificación Ahí estamos Bueno Pues habremos quedado Los últimos Porque Tampoco hemos entrado A capturar ningún objetivo Nuestra función Ha sido eliminar A los blancos Y marcarlos Simplemente eso Hemos hecho el trabajo Que hace un tirador Profesional En cualquier ejército Realmente estar A una distancia adecuada Y matar a la peña ¿Entiendes? Defender el equipo Bueno Pues hemos hecho un 23-5 Y es lo que os digo Hemos jugado Hemos hecho nuestra partida Hemos ayudado al equipo Hemos espoteado Hemos tirado las blancas De espoteo Y hemos intentado ayudar A ganar la partida Bueno Y como os digo chicos Los juegos siempre son para disfrutarlos Chau